Sí, también probablemente, el susto da eso también y pues da miedito. Y que no se estrese mucho ella porque eso también la afecta. También lo deprime más, va. Sí, va a caer en depresión y eso sí está más duro también. La depresión es malísima. Ah, malísimo, papa. A veces se va a morir la gente. Porque ella se va a preocupar más en cómo se mira. Desesperado. Sí. No te estaba contando, Dinjo, porque de los comentarios, supuestamente del video de ayer, pues, le digo yo, empezó a llorar que como muchos comentarios, pues, ¿Del robo? Ajá. De ahí le digo, ni que vos fuiste, todo el modo van a mirar a la gente que no fuiste vos a la final, digo yo. Pero muchos que me están diciendo que soy una ladrona, que soy una ratera. Sí, por eso es que está paso a paso todo, porque no se puede. Sí, pues, yo así le dije anoche, no, estoy llorando, ni estés mirando comentarios, déjalo que hablan ahí. Todo el modo, Dios sabe que no, le digo yo. Vamos a ver, vamos a ver tus manos, wey. Híjole, así, pues, miren. Y aquí arribita, también, ¿no? Sí, también. Ah, no, ahí te lleva, nomás solo donde está, como que lo quemadito con el sol, digamos. Morena, se hayan diseñado el color del moren. Ahí está, ve. Vamos a ver, y tú, otro vas. Aquí, sí, ve. Levanta, remangar, vamos, quita la blusa. Híjole, wey. Sí, pues, híjole, no, wey. Sí. Está en el estómago, tiene. Está en el estómago, tengo. Híjole, grande, pucha. Levantate, vamos a ver, el del estómago. Lo mismo es. Sí. Mira, yo, va, preocupate, vamos. Sí, ya lo está enseñando, yo ya lo había visto, ya. Está de este lado, Norma. Y la espalda, ¿no? También. ¿Ah? También. También. Permítimelo. Híjole, grande, pucha. Pero eso de que te agarró tu cuerpo, es hace poco, te empezó a agarrar. Sí, sí, no tenía, no tenía. En el brazo sí, a ratito. Sí, pero no, así como. No hay exceso. No, no, no. Se miraba pelito, pero eso no se recibió. Y ahora también aquí en el cachete. Sí, está en el cachete. La cara. Híjole, la grande. ¿Y aquí en el cuello? Sí. Bien, ahí está. ¿Jala el pelito ahí? Bien, como que se le quiere brotar. Sí. Aquí tiene el, ¿cómo se llama? ¿Le quiere brotar? Sí, que es el examen, es urgente. Sí, es urgente. Sí, porque en las piernas también ya tengo. En las piernas también, en las piernas también. ¿Cambián las piernas tenés? Sí, yo también. ¿De qué lado? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde te empiezas? ¿Todo? Sí. ¡Ay, juela grande! Dios mío. No, si no me estás a curar, le vas a dar. Primero Dios. Sí, ahorita le van a dar su medicamento, pero... No te sientas triste porque... Sí, yo entiendo, pues es algo lógico, que uno lo tuviera. ¡Ay, Dios! Uno igual se sintiera bien gacho, va. Igual ahí se entiende, todos entendemos lo que ella siente, porque imagínate, se siente... Se siente mal, va, por todo eso de que le está saliendo a su cuerpo. Pero, primero Dios, hay que ir a hacerle unos exámenes hoy mismo, digo, para que la traten. Y... Así es. Y esté bien allá. ¡Ay, Dios mío! Todo en el prato termina ya manchuchado de los cochinos. ¡Ay, Dios mío! Y en la cámara se ve poco, pero ya sin... En personas, en personas se ve peor de volar. Todo quiere ver saltos, los blancos y los negros. Pero las personas ya se dieron cuenta tan blancos. También. Ajá. Pero son como que no son tan blancos que se diga. Porque según hay varias... Esto es como una mancha, va, eh. Ajá. ¿Va? Son manchas. Sí. Son manchas. Y no le pica, ¿no? La piel morena, esta sí es su piel. Ajá. Esa sí. El sé que las manchas son estas, ¿ves? Ajá. Son blancos. Le pica, dice. ¿Te pica? Ah, como pica. ¿Ah? Como pica. Eso ule. Ay, hijo de la gran... Y yo le digo no te rasquen, porque si vos te rascales... Pior. Sí, porque hay algunos videos... Rascas en otro lado, ahí te pasa más. En los videos me ando rascando y las personas ya se dieron cuenta que sí pica porque hay ando rascándolos. Fica, normal. Sí, como pica. ¿Y cómo te lo rascan, ¿sabes? Con los azules. ¿Ah, sí lo haces? Ajá. Sí, pues, peor. Porque la leche se está rayando. O sea, como que está alborotando más. Está pelando más. Hijo de la leche. ¿Y lo ha llevado con el de la aldea? Sí. ¿Nada? Nada, nada. Ahí tengo la medicina, si querés, te lo muestro. Ajá. ¿Va a traerlo? Por eso que me dijo mi mamá ponerle su complement de repente vitamina que también... ¿Se lo puso? Se lo puso a la complement. Ajá. ¿Dátele el frasco, mamá? No. ¿Dátele el complement de la caja? Está encima ropera de la norma y el frasco de rábano que... ¿Y si van a la carrerita? ¿Está porque están en un caso el qué? ¿Usted sabe lo que ha comprado? Ajá. Yo la he visto, pero no sé en dónde la guarda, eh. Tal vez va a traer, pero otro para grabar. ¿Otro? ¿Qué ha visto? ¿O su vaselina? O su vaselina. Su vaselina va a traer. Del cabello. Del cabello. Bueno, entonces ya se fue doña Cristina y... Lo que quiera, eh. Bueno, entonces, pausamos por un momento porque doña Cristina, pues, fue a tener su medicamento y todo. Que visto no fue porque, pues, no sabe el cuál. Sí, sí sabía cuáles son los remedios, pero no sabía en dónde lo tenía guardado. Ah, ya. Son. Es cierto. Aquí. Esa es la crema que le estoy aplicando. ¿Esta es la crema? Sí. ¿Cómo se llama? Esa es la crema. Esa es la crema. Y este es el frasco de rama. ¿Cuánto se voló ya? Dos, voy a tomar con él. Ay, hijo de la madre. Sí, este es buenísimo. Ay, sí, para la sangre. Para la sangre, para limpiar la sangre. O sea. Y esta es la vitamina que se puso. ¿Ya se la voló también? ¿Ya? ¿Ya se voló la 6? ¿Y se puso el otro? ¿Cómo es el otro hierro? Ajá, se puso también este complejo, ¿ve? Con extracto de hígado. ¿También? Ajá. Nada. Ay. Yo sé que sí, Norma. Yo primero Dios. Primero Dios y no te aflijas. Primero Dios y se te va a curar eso. Este, van a ir con el doctor. Sí, ¿sabes? Ánimo. Es de la crema. Es de la crema. Pero la cosa es de que qué hora son, pues. La cosa es de los laboratorios a ver si atienden. 11 y 5. Ah. ¿Los laboratorios? Bien. Porque hay que hacer el examen. Ahí en el, ¿cómo se llama? A la una y media. A la una y media cierran ahí. ¿El laboratorio? Sí. ¿Será? Bien. Sí. Ah, vaya. Porque eso según le mandan a hacer el examen, hay que llevarlo para allá y después traen la evaluación y todo el rollo del examen. Si nos vamos ahorita, ¿sí? ¿Sí se puede? Sí, claro. Métale la pata. ¿Cómo? Y metemosle la pata a don Pedro. Don Pedro. ¿Qué pasa? Sí. Dios mío. Ajá, entonces ahí sí que nos hicieras el paro ahí de llevarnos, dijo, para ir a curar a nuestra hermana, dijo, porque está duro, está duro. Demasiado. No, yo no lo estoy tratando, ¿verdad? No, él no lo he dejado así, ¿verdad? ¿A un lado? A un lado, ah, porque hay bastantes comentarios, me dicen que... No, no lo ha tratado usted. Que trate, que se fije a su hija, me dice, pues sí, ella me ha dado cuenta y yo le he tratado con esto, ¿verdad? Y me dijeron que era bueno el complejo, ve, con extracto de hígado, le puse también. Y nada. Y le puse esto, le estoy danchando esto y el raban ya va tomando dos con esto ya y el complement también. Sí, pues entonces ya se ha luchado un poco, digamos, lo mínimo, pues porque al médico no se ha llevado, pero como dice ella, ellos pensaron que era algo leve, pero ya vieron que no. Porque uno de niños de aproximadamente 12 años le sale uno a eso. ¿Le sale? Y eso nos da a nuestra mamá, pues para... Incluso en la bananera da también, porque en la bananera hay muchos químicos y muchos microbios. A mí también me salían unas manchas, pero como me salían en la bananera, todo es sucio. Ajá. Allá solo todo es sucio, te da hongos en los pies o te salen manchas por químicos. Me daban a mí también manchas. ¿Qué hacía yo? Yo compraba este rábano, me tomaba mi frasco y ahí nomás. Ahora está pasando con Norma que también se está tomando, sí se le salió. El único problema que le afectó tal vez fue el susto que ya no se le ha quitado lo que es la mancha. Mucho después de eso fue que ella lo tenía, pero eran menos, eran unas que otras, ella se puso ese tacto de hígado. Eso fue que se inyectó y se le quitó, contenta ella de que se le quitó. De ahí cuando volvimos a ver que empezó a brotar. Y se le alborotó más fuerte ahorita. Y se le alborotó más fuerte. Ya no es en las manos, es uno que está en el estómago, en la espalda, y en la cara, en las piernas, en las piernas. La verdad que a nadie nos gustaría, a nadie les gustaría tener eso.